Balcán, Balcán, Balcán y Balcañeros Siéntame, mi nena, que yo te sé subir Vamos, a Balcáneros, vamos, a Balcáneros Vamos, a Balcáneros, vamos, a Balcáneros No me vistes como niña en el poder Una vez, otra vez, mil veces llamaré No quiero un beso, pero si crees Mi niña, chiquilla, ven que yo te mostraré Balcán, 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 Balcáneros Balcán, 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 Balcán 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 Una vez, fuérbame el mundo, mamá, ves si es como niña, eres mujer, una vez, otra vez, mil veces te amaré, no quiero un beso, pero si crees, mi niña, chiquilla, no hay que yo te mostraré. ¡Vacan, vacan, vacan! ¡Vacaneros! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos a los gallegos, vamos Hola mi niña, dame un poco de tu amor Dame, dame de tu amor Dame, dame de tu amor No me vistes como niña en el buque Una vez, otra vez, mil veces te amare No quiero un beso, pero si crees Mi niña, chiquilla, ven que yo te mostraré No quiero un beso, pero si crees Mi niña, chiquilla, ven que yo te mostraré No quiero un beso, pero si no te mostraré Gracias por ver el video.